Hola, Antoni. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. 31 de julio. Ya hay fecha. Oficial. Ya hay fecha. 31 de julio. Se va a hacer largo, ¿eh? Se va a hacer largo hasta entonces. Y luego son casi dos meses y medio. Bueno, van a jugar tantos partidos en tan poco tiempo que se va a hacer corto, ¿no? Se va a pasar rápido porque van a jugar 88 partidos de temporada regular en cuestión de 15 días y luego ya los tuyo. ¿88 partidos, eh? ¿En 15 días? En 15 días. ¿Para semana? Sí, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, se han perfilado. Estábamos hablando de los protocolos de los futbolistas, también de los jugadores de básquet. Sí, sí, sí. Bueno, les van a hacer todas las noches un test a cada jugador de la NBA. Todas las noches un test y por la mañana cuando se despierten ya se sabrán los resultados de su juego. En el caso de que alguno dé positivo, saldría de lo que están llamando ya como la burbuja de Orlando, el recinto, y seguramente tendría que estar fuera un mínimo de 10 días. Por lo tanto, como hemos dicho que se van a jugar tantos partidos, se perderá unos cuantos. Sí. Y luego tiene que demostrar con dos test negativos que ya está acudado. ¡Joder! Estamos hablando de los test de los futbolistas, de los test de la NBA, tremendo. Todos los días, por la noche, al día siguiente cuando se levanten ya saben el resultado. Es cierto que lo que no van a hacer son controles de drogas recreativas, ¿no? Esto no se va a hacer. Test coronavirus, sí. Esto hay barra libre. Yo creo, bueno, lo que la NBA dice es que ya ni hay más dinero ni da tiempo ya a hacer test de todo. Ya. Van a hacer test también, además del diario que hay para cada jugador del coronavirus, les van a hacer test sobre sustancias que ayuden al rendimiento deportivo. Esto va a estar prohibido y va a haber pruebas, sorpresas sobre esto. Pero lo que no va a haber pruebas es sobre consumo de lo que se llaman sustancias recreativas, marihuana. Suponemos que marihuana es, bueno, pues la más habitual en la NBA, lo sabemos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el estado de Florida, yo no sé si se va a seguir la jurisdicción del estado de Florida en esta burbuja de Orlando. Porque en el estado de Florida solo se puede consumir marihuana legalmente por prescripción médica y hay que tener una tarjeta para poder adquirirla. Por lo tanto, no sé si hay los jugadores de Orlando y Miami que pueden hacer un business. Madre de mi vida. Alquilando sus tarjetas. Dos meses y medio los jugadores allí metidos sin controles de drogas. Teniendo cuenta que en este confinamiento, Manu, no ha habido controles. Ya. Vale, vale. ¿Crees que los niños podrán volver a Disney World después de esto? O tendrán que pasar una temporada para que el aire despeje un poco. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, sí. Hay gente que piensa en Estados Unidos que esto es el principio de la permisividad total de la NBA hacia el consumo de la marihuana en concreto. Bueno, que ya existen en algunos estados, pero en otros no. Sí. Oye, Guille y tú, ¿estaréis en Orlando en las finales? Sí, ¿no? Por supuesto. No lo sé. No tengo noticias sobre ello. Yo he estado pensando y lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil, Manu, que, claro, bastante... Igual no se puede viajar. Igual, claro. Con controles a todo el mundo que está allí. Sí, sí. A lo mejor se puede viajar ya en octubre, ¿no? Porque creo que hay fecha de comienzo, las finales. Sería el 30 de septiembre. Sí, sí, sí. Pero, claro, vale un dinero controlar. Nos tendrían que hacer a Guille y a mí también todas las noches un controlador. Sí, sí, sí. Sí, del COVID. Antes de ir a dormir, un vasito de agua, el control y por la mañana ver el resultado. Del COVID, del COVID. Del resto nada. Oye, ¿cómo le puede afectar esto a los Juegos de Tokio, por cierto? Esta temporada, ¿cómo va a acabar? ¿De enseguida empezará otra? Sí, sí, están negociando. Están negociando con la Asociación de Jugadores porque la NBA anunció que quería empezar el 1 de diciembre, la 20-21, y a la Asociación de Jugadores no le ha gustado. No le gusta que los jugadores que jueguen la final acaben el 10 o 12 de octubre, y que el 10 de noviembre tengan que iniciar la pretemporada. Son muy pocas vacaciones y la Asociación de Jugadores va a luchar para que se empiecen más tarde. Ya. Podría afectar. Yo creo que la NBA lo que no quiere, que sería ya un drama, es que la temporada de la NBA se solapara con los Juegos. Los Juegos empiezan el 23 de julio, a priori. Sí. No se cambia nada más. Entonces, para esa fecha, la NBA, en la temporada que viene, tendría que haber acabado ya. Pero lo de los jugadores que representan a Estados Unidos ya es otro asunto que no es tanto de la NBA, la verdad. La NBA no está demasiado preocupada por eso. Vale. Aunque es verdad que siempre suelen mandar a un mejor equipo a los Juegos Olímpicos, pero sí. Sí, pero vamos, si tienen que elegir, está claro que vamos. Exacto. Tenemos que seguir hablando de George Floyd. Tres días de funeral, hoy entierro en Houston. Bueno, las imágenes son... No se habla de otra cosa en Estados Unidos. Tremendo, sí, lo de las imágenes de hoy con su familia y allegados vestidos de blanco, ese féretro dorado. ¿Sabes que el Floyd Mayweather, el boxeador, ha pagado todo el funeral? Ha habido un mensaje en vídeo de Joe Biden, el candidato demócrata. Ha habido familiares de otros afroamericanos que han muerto por acciones excesivas o abusos de la policía en los últimos años. Bueno, ha sido tremendo, ¿no? Y sí, la NBA ha seguido muy activa denunciando este tipo de hechos y, bueno, pues tratando de colaborar con que se pueda mejorar en Estados Unidos con este asunto del racismo. Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, se ha hecho unas declaraciones tremendas. Me ha apuntado aquí, dice, tenemos que ser más honestos los blancos a la hora de afrontar conversaciones sobre el asunto de la raza. Porque tenemos, a veces nos sentimos incómodos. No podemos estar a la defensiva cuando se habla de los privilegios que tenemos los blancos por estos asuntos de raza. Ha dicho, el dueño de los Mavericks. En 2020 siguen pasando estas cosas y que alguien trate de forma despectiva o que piense que es superior a otro solo por el color de su piel o porque es una persona de raza negra. Es una cosa que cuesta tanto entender en un cerebro normal, pero por lo que vemos es un problema y muy grave en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Bueno, hoy hemos visto protestas liderando ayer y hoy a Stephen Curry, a Westbrook, a Clay Thompson, a Antetokounmpo, con megáfono en mano en distintas manifestaciones y pidiendo que se marche Donald Trump. Sí, sí, sí. Muy activos en contra del presidente, como ha ocurrido en estos casi cuatro años con Trump en la presencia de Estados Unidos. Pero Westbrook ha estado en Compton, en el barrio de Los Ángeles. Él es de allí, de Los Ángeles. Y sí, también lideraron una manifestación, Curry y Clay Thompson. Bueno, la mayor parte de los jugadores lo seguimos. Hasta los Knicks ya, días después, han sacado una nota oficial. Ha sido el equipo número 30 de los 30 que hay en la NBA en sacar una nota bastante clara condenando todos estos hechos. ¿Y el equipo de Washington? Imagino que también, claro, ¿no? Sí, sí, bueno, de los primeros. De los primeros, de los primeros. El equipo de Washington, sí, sí. Bueno, el equipo de Washington siempre apoyó a los Warriors cuando los Warriors tenían que visitar Washington para jugar contra los Wizards, el hecho de que no visitaran la Casa Blanca, ¿no? Ya. Te hago la última y vamos con preguntas de los oyentes y es que hay un montón y además acumuladas de la semana pasada. Jordan, vimos en el documental The Last Dance que si se le había criticado algo en su carrera es que se había mojado poco en temas sociales y tal. Bueno, pues esta vez, primero comunicado y luego una ayuda económica espectacular, lo que ha donado, ¿no? Pues sí, él junto con su marca, Jordan Brand, van a donar 10 millones al año durante 10 años. ¡Joder! En un total de 100 millones de dólares. Pero ha aclarado o insiste Michael Jordan en que quiere que eso se note, que no sea simplemente un acto benéfico, que ayude a los necesitados, no, no, que sirva esa contribución, esa inversión para cambiar cosas. Para cambiar cosas y dice que está muy enfadado, enojado y que esto hay que solucionarlo en Estados Unidos. Es algo, un pensamiento bastante común, ¿no? Se busca ya la reparación de una vez, ¿no? Que no quede todo en un pensamiento, en un simbolismo, en un hashtag. Vamos a ver cómo lo hacen. Por cierto, puede haber, te he preguntado antes por cuatro de los que estaban liderando hoy manifestaciones en las últimas horas, ¿puede haber un intercambio Clay Thompson ante Tocumpo, Milwaukee Warriors? Bueno, yo lo veo difícil, lo veo difícil. Yo creo que Clay Thompson es un jugador que... Es un warrior. Es un ojito derecho de los dueños de la franquicia, además. Yo creo que, claro, lo ideal sería incorporar ante Tocumpo sin perder ni a Curry, ni a Clay Thompson, ni a Draymond Green. Eso es. Esto puede estar complicado, pero no imposible, ¿eh? Para la franquicia de los Warriors, lo van a intentar. Va a depender mucho también de qué ocurra con Milwaukee Bucks en la resolución de esta temporada 19-20. Si hacen eso, me hago abonado de los Warriors. Se dejan a Grimm. ¿Y guías por lo menos una vez cada dos meses o así? Sí, eso es. Un larguero desde allí. Sí, sí, un larguero desde allí. Sí, señor. Dicho queda. Bueno, preguntas de los oyentes. Para Anthony y Daimien, de la semana pasada, que nos lo mandaron a la cuenta de Instagram, arroba el larguero. Tony Massif. Anthony, ¿se conocen jugadores de NBA en activo que se han declarado pro-Trump? Bueno, estábamos hablando de ellos, unos cuantos, ¿no? En activo. Bueno, sí, en activo a favor de Trump. Sí, sí. Ahora mismo en activo. Ahora están tapados, ¿no? Sí, sí. Sí, no se conoce nadie. Hubo, hace unos años, hace pocos años, ahora está retirado, pero Spencer Hose, un pivote blanco que jugó en Filadelfia, en otros equipos. Este sí era, bueno, simpatizante del Tea Party y seguramente apoyará ahora a Trump. Ha habido momentos en el pasado en el que Demi Rodman ha apoyado a Donald Trump en declaraciones públicas. Se dice que el Atreles Privo, el otro ex jugador, puso un tuit apoyando a Donald Trump y luego lo borró, pero en la NBA no hay mucho más de apoyo. Sí, algunos propietarios, ¿eh? Los dueños de la familia que posee Orlando Magic, por ejemplo. Bueno, hemos hablado de algunos de ellos, están todos en contra. Es verdad que ahora sí hay alguno que está a favor de Trump, que algunos seguro que habrá, pero ahora están bastante tapaditos. Dice Royce FRS, Anthony, ¿habrá partidos de preparación antes de empezar? Sí, sí, que va a haber dos o tres partidos de preparación para cada equipo antes de ese 31 de julio. Van a estar dos semanas, por lo menos, antes en Orlando y sí, van a tener que jugar dos o tres partidos mismo. Esta está bien. Dice Iaguni, ¿crees que Simons será triplista en su vuelta a la NBA después de este parón? ¿Lo conseguiremos ver? Bueno, entendemos por triplista a alguien que lanza bastante de tres. Yo creo que no, yo creo que no va a lanzar, pero es verdad que mucha gente ha aprovechado este confinamiento, esta cuarentena, para hacer algo que le convenía, para mejorar en algunos aspectos. Bueno, pues Simons habrá estado practicando, aunque estaba recuperándose un problema en la espalda, pero seguro que ha practicado. Pero no le vamos a ver lanzando muchos triplos. Ya, no tiene pinta. Esta me encanta, a ver qué opinas. Dice Félix FRC23, si Colin Kaepernick, el jugador de la NFL que lideró la protesta contra el racismo, con la rodilla en tierra, el puño en alto, cada vez que sonaba el himno de Estados Unidos y que se quedó sin equipo a partir de entonces, curiosamente, dice Félix, si Colin Kaepernick fuese jugador de la NBA, ¿crees que también estaría sin equipo? ¿Cómo le ha pasado en la NFL? Pues, bueno, ha ocurrido en la NBA en el pasado, pero en estos últimos 5 o 10 años, yo creo que hubiera sido complicado. Hay que considerar, lo hemos hablado aquí en la SER, durante estas semanas, la NFL es una competición mucho más conservadora que la NBA, desde su gestión, desde la cabeza de la pirámide, pues son más conservadores, los dueños de los equipos también. Así que hubiera sido más difícil el caso Kaepernick que la NBA. Yo también lo creo. Dice RafaMV27, ¿crees que Stephen Curry será considerado uno de los cinco mejores bases de la historia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Metemos ahí a Oscar Robertson, Magic Johnson, podemos meter a Stockton, pero ya estaría, en el siguiente grupo estaría Stephen Curry. Yo sí lo metería. Dice Javier Romero, te pregunta Anthony, ¿a qué jugador del próximo draft le tienes echado el ojo? Pues mira, me gustan, bueno, hay un jugador, Anthony Edwards, que es el que se supone que puede ser el número uno, que es un escolta alero, que es un buen tirador, pero a mí me gustan los dos bases franceses. Sí, has hablado de ellos alguna vez. Kilian Hayes, que es hijo de un estadounidense que jugaba en Francia, y Theo Maledon. Kilian Hayes ha jugado en Alemania este último año, y Maledon en Francia, pero son bases grandes de metro 95, y creo que pueden ser jugadores de impacto. Bueno, hay un montón más, pero te voy a hacer algunas también de las que han llegado hoy, que han llegado esta semana y que han llegado en estas últimas horas. Por ejemplo, mira, esta es buena. Martin Luther Koala dice, Anthony, ¿qué hay detrás de la vuelta de Jordan a los Wizards? ¿Cuál es la versión oficial y cuál es la tuya? Bueno, yo creo que la oficial debe ser muy parecida, es parecido a lo que yo pienso, a la oficial. Yo creo, sobre todo, que quizás oficialmente no se ha dicho tanto, que él, que ha sido siempre un tipo de mucho ego y de mucha confianza en sí mismo, pensaba, cuando volvió, con su edad, que él podía dominar, no sé si la liga absolutamente, como unos años antes, pero sí llevar a Washington a luchar por el título del Este, y tratar de meterse en una final. Y no, no pudo ser, ¿no? Tuvo algunas lesiones, el equipo no acompañó, no tenían muy buena plantilla, pero él jugó bien para la edad que tenía. Sí. Con 39, 40 años jugó. Royce FRS. ¿Qué opciones tiene Mar Gasol de ir a los Warriors? Mira, yo creo que no muchas, porque no va a tener tanta disponibilidad económica a Golden State Warriors. ¿Te acuerdas que, Manu, que hemos hablado mucho desde el año pasado, Mar Gasol tenía la opción de, en su contrato, de prorrogar un año más y salir al mercado este verano? Eso es. O podía haber salido nada más ser campeón y haber conseguido un contrato multianual. Yo pensaba que esa debía ser la opción correcta, él no, él decidió asegurar un año más en Toronto Ratos y ahora todo lo que ha ocurrido con el COVID-19, digamos que incide en que yo creo que cometió un error. Porque, claro, ahora en el mercado se va a pagar menos de lo que se hubiera pagado el año pasado por Mar Gasol. Por lo tanto, Warriors le podría ofrecer 6 millones, 6 millones y pico por año y yo creo que Mar Gasol puede ganar más en otro equipo. Hay otro que dice sobre eso, Ojeda 9. ¿Cuál crees que sería la mejor opción para Marc la próxima temporada? ¿Los Warriors con Curry o los Bucks con Anteto? Si es que Anteto sigue en los Bucks, que claro. Bueno, es que son equipos... Hay que tener en cuenta que va a haber una crisis económica en la NBA también. Se va a bajar el límite salarial, va a haber menos dinero para repartir entre jugadores que sean agentes libres y yo creo que son dos equipos que no van a poder optar a Mar Gasol porque Mar Gasol va a querer firmar otro buen contrato en su carrera y no parecen los equipos más propicios para ofrecerse. Vale. Mira, esto también está bien. Dice, ¿crees que la NBA va a limitar los homenajes al Black Lives Matter cuando se juegue? O sea, ¿o va a haber barra libre para que todo el mundo haga homenajes en los partidos? ¿O eso va a estar muy controlado? Bueno, la NBA tratará de controlar. Barra libre no va a haber ni debe haber. Pero Adam Silver es un comisionado tolerante y sobre todo dialogante. Con lo cual yo creo que incluso ya estarán hablando sobre esas cuestiones. Porque la NBA tiene que tener cuidado con el tema de la actitud, de las muestras de, digamos, de protesta o de solidaridad con George Floyd que puedan tener los jugadores durante la interpretación del himno, antes de los partidos, etc. No debe haber más problemas y seguro que llegan a una solución negociada porque yo creo que en este asunto van todos juntos. Adam Silver piensa muy parecido. Sí, sí. De Chris Paul, Lebron, etc. No tiene pinta de que se vayan a poner de perfil en la NBA. Bueno, terminamos con tres diferentes, que hay un montón también de las diferentes. Dice Andy Madrid, ¿alguna recomendación sobre música caribeña, calipso, soca y demás? Sí, sí. Bueno, es verdad que es una música que suena poco aquí, poco conocida. Y luego el boom del reggaetón la ha tapado un poco más. Pero sobre todo, digamos que Trinidad y Tobago es para este tipo de música lo que Kenia para el atletismo de fondo, para el running. Allí están los mejores que es de band, por ejemplo, Farmer Nappy, Marcel Montano, los mejores intérpretes de este tipo de música. Que hay que considerar, Manu, que el reggaetón actual procede un poco también en esos ritmos que tienen su semilla, por supuesto, en África. Qué bonita esa música caribeña, claro que sí. Dice Ramón Paz, dice, ¿qué es lo mejor de ir a las finales de la NBA? Bueno, lo mejor de todo es vivir competitivamente hablando algo muy grande y sobre todo el trato que se le da a la prensa, que puedes acudir a los entrenamientos, ver parte de entrenamientos, entrevistar a los jugadores en cada entrenamiento, estar muy cerca de ellos. Yo creo que es vivir desde dentro una de las mejores competiciones que hay en su punto más álgido competitivo. Y la última, dice Guillén de Mateis, un poco de fútbol, te dice, ¿nunca he sabido tu valoración de Messi en una perspectiva histórica? Bueno, yo tengo en muy alta estima a Messi, pero yo no me atrevería ahora mismo a decir que es el mejor de la historia. Esto que se dice que ahora el fútbol es más exigente es verdad, a nivel físico, a nivel táctico, pero yo me sigo quedando un poquito por encima con Maradona. A mí Maradona me cautivó. Y entonces Di Stefano y Pelé, digamos que no los puedo valorar tanto. Sí, sí. El otro día hizo Kiko una, le pregunté en la tele, la semana pasada, ¿Messi o Maradona? Y era un razonamiento también interesante. Decía, pues para ver un partido, si me dices vamos a ver un partido tal en Nápoles, voy a ver a un tío que me va a deleitar, Maradona. Para ver 38 jornadas me quedo con Messi. Puede ser. Como más genio, como más dosis de genio a lo mejor Maradona, pero como un martillo pilón semana tras semana, rozando la genialidad. Bueno, yo valoro mucho a Maradona como jugador separado del mundo porque estuvo siempre mucho más solo que Messi. Mucho más solo, peor acompañado. Sí, en el campo, porque fuera estuvo mucho más acompañado que Messi. Bueno, Messi no está mal acompañado. No, pero mucho más acompañado Maradona. Mucho más en cantidad. Vamos. Sí que se saltaba el protocolo sanitario. Sí, sí, nada, hubiera roto ahí los termómetros. Si tuviera ahora el protocolo sanitario Maradona, Dios mío, mío, mío. Bueno, Antony, un placer que ya haya quedado menos. Un placer que haya quedado menos. Oye, Atlético debuta en San Mamé, buen partido también, ¿eh? Atlético de Irmán, Atlético de Madrid. Estoy deseando verlo. ¿Vas a ver el rayo Albacete mañana? Igual es demasiado, ¿no? Ya, sí, sí. La gente lo va a ver, lo va a ver mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Por esta ansiedad de... Pero yo soy templado, ¿eh? Yo me administro, me administro. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Antony. Un placer, como siempre.